¿Qué es lo más caro que te ha comprado tu novio? ¿Mi celular? ¿Qué es lo más caro que te ha comprado tu novio? Ay, güey. Qué amor. ¿Para usted qué son tres cosas nakas? La playera del Chivas. Que usas la playera del Chivas. ¿Qué crees que hay después de morir? La tumba. ¿La qué? La tumba. La tumba. No, pues sí. ¿Cuál es tu video viral mexicano favorito? El de la... Mi camisa favorita, ¿verdad? Manché mi camisa favorita. Mi playera favorita. Ay, manché mi camisa favorita. ¿Qué es lo más raro que has visto en toda tu vida? Nada, es que la otra vez, pues ya iba. Pasé por una casa, pero la puerta estaba abierta. Entonces vi a dos personas. Vi a dos personas haciéndolo. ¿Qué? Nada más estaban. ¡Córtale, córtale! ¿Qué es lo más raro que has visto en toda tu vida? Ver gente borracha. Así como yo. Un brazo dorado, un lindo manantial. ¿Qué es lo más raro que has visto en toda tu vida? De todas las realidades que he visto, yo creo... Verá a mi maestro con una luna. ¿Y qué pasó? Hola señora, ¿cómo se llama? Una fan de ustedes. Una fan de nosotros. ¿Me puede decir tres cosas nacas? Las vecinas chismosas y esas que se creen mucho de acá y que son más nacas que nada. ¿Acabamos? ¿Acabamos? Este, las que se creen muy acá, de mucho acá y son más jolinas que el jolín. Ánimo. ¿Quién descubrió América? ¿Quién? ¿Quién? Espérame. Ahora es cierto. El que no... En las naves. ¡Guau! Ya lleva una. Vámonos. Para la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del actual presidente de México? Es... Mi novia. Cleman. ¿A Claudia qué? El esclavo es Cleman. ¡Qué madre! Clave es Seymour, man. Clave es Seymour, man. Vámonos. Un nombre de cultura. La última pregunta ya para que se ve los 300. El nombre de dos planetas. Plutón. Plutón. Falta uno, falta uno. Marte. ¡Ah! ¡Qué le ha hecho! ¿Quién les va? Ánimo, racita. ¿De qué nacionalidad es Messi? Ya fue última, última. Nacionalidad. ¿Es Messi? No, estudia, güey. Coqueto, nunca te han dicho que eres un tazo dorado. A ti te hablo, corazón. Ven, Coqueto, ven, corazón. ¿Qué es lo más raro que has visto en toda tu vida? Pues ves cagando a alguien en la calle. ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntame, cuéntame. No, pues es que iba pasando y pues lo vi al güey ahí. ¡Ah! Los misterios de la vida. ¿Qué calificación te das del uno al diez y por qué? Un ocho. ¿Un ocho? ¿Por qué un ocho? Pues... No, pues no sé. ¡Ah! ¡Me quiere por chaparro! ¿Tú qué calificación le das? No, pues no sé. Di la neta, di la neta. ¿Nueve? ¿Nueve? ¡Ah! Ese sí es un amigo, ¿no? Ese güey es tu carnal. Junto a mi carnal, no es de sangre, pero de... ¡Viva el novio! ¡Viva! ¿Qué es lo más raro que han visto en su vida? Un ovni. ¿Un ovni? Dos ovnis. ¡Ay, cabrón! ¿Viste, viste? Que no nos crean, pues sí. ¡No creo! ¿Algo que creas que ya pasó de moda? Messi. No eres inteligente, entonces. ¿Por qué ya pasó de moda? ¿Ya jugó mucho? Sí. Díganme que estoy malito, güey, hermano. Mira, tú me vas a responder puras respuestas incorrectas, ¿ok? ¿Quién es tu papá? Dios. No, Mercedes. Esto es milagroso. No pasa bien las rosas de Guadalupe. ¿Hace cuánto naciste? Hoy. Hoy. ¿Cuántos días tienes de nacido? Hoy. ¡Uno! ¿Cuántos ojos tienes? Cuatro. ¡Ah, chinga! ¿De dónde es Mr. Beast? De México. ¡A huevo, güey! ¿Cuál es tu bebida favorita? La pipí. ¡No! ¿Cuánto dinero ganas al mes? Nada. ¿Nada? Igual yo, niño. El nombre de tres países. ¿No? ¿Ninguno? Ya sé. Ah, échale. Este. ¿Hoy? Este. ¿El cielo? ¿El cielo? ¿La última? ¿Cuál es el infierno? ¿Qué es lo más caro que te ha comprado tu novio? No, pues nada. ¿Nada? ¿No te ha comprado nada? Ah, no. Hasta el momento, no. Ya destapa la champán. ¿Para qué esperar? ¿Algo que creas que ya pasó de moda? De Santa Claus. ¿Qué? El Santa Claus. ¿El Santa Claus? ¿Ya pasó de moda el Santa Claus? Sí, qué chingada madre. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle. ¿Para usted qué son tres cosas nakas? Cuando dices, fuiste, oíste. ¿Qué fue lo que dijiste? Una más, una más. Los corridos tumbados. ¿Los corridos? Eso le va a calar al medio México. ¿Qué es lo más raro, carnales, que han visto en toda su vida? Ay, así, güey, se lo... Mi amigo. Le pica acá el... A ver, le pica el... Christopher, ¿me puedes decir algo que nadie te crea? ¿Qué creen? ¿Qué? Es que soy virgen. ¿Y si eres o no eres? No. El macho. No, ya ves, la verdad, la verdad. No, no. ¿No eres? No. No es cierto. A ver, voltearé la cámara a ver si le creemos ahí. ¿Eres o no eres? No. ¿Cuál es tu video viral mexicano favorito? Ustedes, si los he visto. Ah, eso. No es el verbero. ¿Qué harías con 20 pesos? No, pues, ir por unos churros. Ir por unos churros. Marihuana. Marihuana. ¿Cuál es tu video viral favorito? Yo borracha. Tú borracha. ¿De qué país es Mr. Beast? De Tabasco. De Tabasco, tabasqueño Mr. Beast. El nombre de tres actrices... Mi compa fue de Capoleche. Todo lo que te pregunte me lo tienes que responder incorrectamente, ¿va? ¿De qué país es Luis Miguel? No. ¡No, no! ¿De qué nacionalidad es Messi? De Brasil. Brasileño, Messi. ¿Qué género canta Bellacat? Norteña. Norteña. Tres tiktokers guapas. La venenito. ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? La muerte, pues, nada ya. No sé si como que ya quedas ahí, ¿no? Y ya. ¿Qué es lo más raro que has visto en toda tu vida? La verdad no me acuerdo, pero, o sea, así que a veces veo como personas así que se parecen a algo de algo, ¿no? De así de una película de terror o así, hija, que decía, mamá, no manches, qué miedo. ¿Qué calificación te darías del 1 al 10? Yo diría que entres 7 u 8, güey. Ajala, ¿y por qué, carnal? No sé, me falta algo. ¿Cuál es tu mayor atractivo, güey? Yo creo que mis ojos, güey. Yo voy a probarlo, tú eres una reina. Me vas a responder con puras respuestas incorrectas, ¿va? Échale, ahí te van. ¿Hace cuánto naciste? 15 años. ¿Quién es tu papá? Luis Miguel. A ver, hazle como Luis Miguel a ver si sí es tu papá. Ay. Listo como el nada. ¿Cuál es tu bebida favorita? El jugo verde. ¿Cuántos ojos tienes?